La Habana de Chilcayo, que determinó un aparente cobro doble para beneficio del alcalde Luis Neira a denunciar que es víctima de amenazas de muerte vía mensajes de texto por personas en apariencia ligados a la gestión Neira. Justamente los mensajes llegados hoy a su teléfono móvil le advierten que se calle la boca porque terminará enterrado como perro en medio de los renacos por Bocón. Asustado, llegó en una camioneta a interponer su denuncia, pero el gobernador no se encontraba en su despacho. ¿Señor conversión alguna con el alcalde Jonathan, después de la denuncia que hizo? No, ya no. Antes de la denuncia... ¿En qué se manifiesta el alcalde? Bueno, como ustedes saben, entre él y yo hubo un trato que él me puso. Claro que él me garantizaba muchas cosas. Normal, no me voy a tratar nada. ¿Te iba a parar? ¿Te me iba a poner nada contigo? No, no. ¿Tú no has conversado con el alcalde a llegar a la calle? No, no. ¿Te mantienes fiel en tus aclaraciones de que te había cobrado el doble por esta factura, Johnny? Claro, ese sí. Sin embargo, las recibidoras definen al alcalde y dicen que solamente se pagó una vez. No, eso es imposible. Y me digan... Los documentos lo dicen todos, ¿eh? Claro, los documentos. Ahí son los fondos de los retíos de los cheques. Los cheques, ¿no? El otro caso, porque es una... Un monotraso que han dado a los... ¿Cuál es la ronda? ¿Cuál es con las cosas que hacemos para mantener el pedido? Sí, sí. En todo. ¿A quién lo refuelan? ¿Perdón? ¿Quién es el coño? Mi familia y mi asesor. ¿Y en el espacio de los recibidos están en contra de la fusión de mí? No, 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 ni públicamente. No, 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 no. Me apoyan de una forma indirecta, no muy directamente. Pero sí, están a personar a mí y arraigar. El denunciante mostró los mensajes. A ver, ¿cuál es la violenta? Muy bien, les contamos que esta mañana arribaron a la ciudad de Trapoto los familiares del padre desaparecido hace algunos meses por la ruta Chasuta. El padre Alfonso de pronto desapareció sin dejar rastro alguno. Hubo una gran movilización en los primeros tiempos cuando se conoció de su desaparición. Es más, se decía que estaba aquí, que estaba allá, que se le había visto, ¿no? Que aparentemente su trabajo de evangelización se había quedado por la parte de Santelina, la parte alta de Bello Horizonte, que habría hecho... ¿Se acuerdan ustedes cuando se cayó una parte de la carretera Chapaja-Chasuta? Bueno, el padre venía precisamente de Chasuta hacia Trapoto y aparentemente se había desviado de camino. En realidad se hizo una serie de hipótesis. Hoy se realizó una velada en la plaza del Distrito Bandino. Ya vamos a venir con las imágenes, pero primero vamos a ver qué es lo que la familia quiere. Vean. A seis meses de su desaparición, los familiares del padre Vicentino, Alfonso Asencio Zuloaga, llegaron a la banda de Chilcayo, motivados por la esperanza aún de encontrar a su familiar. Hoy habrá a partir de las seis de la tarde una velada a favor del párroco que ofrendó su vida a la selva y que por una desgracia que nadie sabe qué y cómo pasó, desapareció el año pasado. Hoy, en compañía de los párrocos del Distrito, visitaron la Fiscalía a fin de saber el estado de la investigación y luego se ubicaron en el centro de la Plaza de Armas con el objetivo de coordinar acciones. Olga Rivera, sobrina del padre Alfonso, dijo que harán un homenaje el día de hoy en la banda y mañana en el distrito de Chasuta. Señaló que la situación que vive es dolorosa y con impotencia porque esta información no ha sido relevante para la prensa nacional. Pidió a los periodistas de Lima y regionales que no cesen en su apoyo. Manifestó que su tío, por el tiempo en la iglesia, pudo haber escogido Lima, pero prefirió dejar su vida en la selva, tal como ocurrió. Bueno, nosotros estamos aquí por el homenaje a mi tío el día de hoy aquí en la banda. El día de mañana en Chasuta.